Chichita hay que ponernos románticos ¿Alguna vez tú has sido mendigo de amor? Desde hace tiempo Que mi corazón sufriendo está ¿Por qué no quieres comprender que tú no estás aquí? ¡Ay, mendigo de amor! Desde hace tiempo Que mi corazón sufriendo está ¿Por qué no quieres comprender que tú no estás aquí? ¡Ay, mendigo de amor! ¿Por qué no quieres comprender que tú no estás aquí? ¡Ay, mendigo de amor! ¡Ay, mendigo de amor! Con abrigo, como nada que busca sonido Así estoy yo Desde hace tiempo Que mi corazón sufriendo está Porque no quiere Comprender que tú no estás aquí Cual mendigo que busco un abrigo Como un nadie que busca sonido Así estoy yo Amigo mío Trae gato cervezas por favor Quiero embriagarme Hasta olvidar ese amor Cual mendigo que busco un abrigo Como un nadie que busca sonido Así estoy yo Cual mendigo que busco un abrigo Como un nadie que busca sonido Así estoy yo Ay mendigo de amor Muchas gracias Bill Muchas gracias Sechito por la invitación Sechito y los cómplices de la cumbia Desde la nueva generación Bill La nueva generación Somos la nueva cara de la cumbia Y todo lo que nos espera Y se nos viene en cara de cosas Y con más cariño Nos vamos Eso Sor 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 Gracias por ver el video.